de la tarde con 30 minutos tiempo de noticias el frente frío número cuatro este que acabamos de cruzar desgraciadamente cobró la vamos la primera víctima por el descenso si brusco de temperatura se trató de una mujer pues que dormía en la vía pública alerta de emergencia en 22 municipios de puebla ante posibles deslaves y desbordamientos de ríos por lluvias además se prevén temperaturas por debajo de los cinco grados otro megabache y cientos de afectados hoy en la 44 norte de la colonia del porvenir ya es por decreto el estado de puebla se mantiene en protocolos de código naranja en esta fase pandémica después de muchas horas la familia entrega el cuerpo de un joven asesinado en san miguel canoa los restos ya están en el semefo se confirma la ejecución de la joven ayer y de la cruz las autoridades sí sí autentificaron este vídeo en el que se difunde una imagen de esta poblana también se investiga la marlén allá en izúcar de matamoros autoridades logran ubicar a dos poblanas reportadas como desaparecidas hace más de una década fueron localizadas en istapaluca estado de méxico en puebla se tiene registro de 585 denuncias por abuso policial en lo que va del año y fallecido de cáncer timothy ray el primer paciente que logró en la historia superar la enfermedad del sida pero ahora la muerte lo alcanzó a los 58 años de edad tras padecer el terrible problema del cáncer cómo está muy buenas tardes los saludo con mucho gusto vámonos con un avance de información comenzamos contigo almita cómo estás buena tarde oliván muy buenas tardes y con frío en la ciudad de puebla todavía a pesar de que prácticamente estamos rebasando las dos y media de la tarde se están registrando temperaturas muy frescas alerta en entidades como tabasco chiapas veracruz por las fuertes precipitaciones lluvias torrenciales y además de esto en la entidad poblana en algunos municipios se pronostican temperaturas bajo cero más adelante todos los detalles ya lo tendremos gracias voy contigo luis a tu casa cómo estás iván cómo estás te saludo con mucho gusto si hoy juega la selección mexicana y estaremos platicando de esto frente a guatemala partido molero molero en serio pero significa el regreso después de la pandemia y de ahí su importancia a ver otra vez a la selección nacional muy bien ya lo platicamos en un momento gracias vamos a comenzar con las noticias estamos en clima cambiante ayer lluvia está ahora una ráfaga de viento intenso hoy tenemos bueno pues literalmente literemos bueno pues sí tenemos por supuesto tarde soleada protección civil federal y el servicio meteorológico nacional están alertando sin embargo sobre distintos fenómenos que están afectando al país y lo harán en los siguientes días hay un evento de norte intenso en el litoral del golfo de méxico y la península de yucatán además una zona de baja presión en el mar caribe con posibilidades de desarrollo ciclónico y en el océano pacífico la tormenta tropical marí que se ubica frente a las costas de jalisco incrementará su fuerza hasta ser huracán categoría 3 podría golpear por supuesto las costas mexicanas y bueno debido a los remanentes del frente frío número 4 hay 22 municipios en estos momentos 22 en condición de alerta mire en estado de alerta se encuentran 22 municipios de puebla debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se han registrado en las últimas horas el gobernador miguel barbosa huerta instruyó a la implementación del plan estatal de lluvias 2020 para mitigar los riesgos a la población hoy en puebla en territorio poblano estamos en un estado de emergencia por las lluvias las lluvias han provocado el alza del nivel de los ríos de las presas están al 100% de su caudal tenemos riesgos de desbordamientos las regiones de la sierra norte son las más expuestas a sufrir desbordamientos por lo que ya se lanzaron las alertas correspondientes tanto a las autoridades municipales como a la población en peligro el servicio meteorológico nacional pronostica para la temporada de lluvias la presencia de 22 ciclones desde el océano pacífico y 19 en el atlántico mientras que la secretaría de gobernación en puebla reportó que ríos y presas alcanzaron el 100% de su capacidad en la región de teciutlán el río de los berros xiliac xolhuac apulco calvario solteros y el canal están al 100% en cheutla de tapia y xicotlán el río balsas al 90% en tenampulco palmar morelos lázaro cárdenas y chacal donde pasa el río apulco también se encuentran al 100% en la presa la soledad en el municipio de tlatlauquitepec tuvieron que abrir las compuertas debido a que se encuentra llena al igual que la presa peña ubicada en acatlán maribel espinoza noticieros televisa y mire le debo comentar que el frente frío número 4 pues no no se fue limpio déjeme decirle que desafortunadamente dejó una víctima mortal aquí en la capital las bajas temperaturas que se registraron este miércoles en puebla cobraron la vida de una mujer de entre 45 a 50 años de edad la víctima se encontraba durmiendo sobre una banca de concreto ubicada en el parque de santanita esto en la 13 norte 26 poniente vecinos de la zona refieren que esta mujer generalmente pernoctaba en este parque y en algunos otros momentos en calles aledañas y que era precisamente la propia ciudadanía que en muchas ocasiones le daba algún suéter para poderse proteger de las bajas temperaturas los motivos que derivaron en su muerte fueron una posible broncoaspiración y aparente hipotermia paramédicos de suma llegaron a la zona para auxiliar a la víctima pero sólo confirmaron su deceso esta mujer es una de las tantas personas en situación de calle que no tienen dónde dormir y lo hacen en espacios públicos a la y temperie así lo constatamos con estas personas quienes a diario usan el atrio lateral del templo de san pedro en la 4 norte y 6 oriente del centro histórico cada noche colocan cartón y con cobijas tratan de soportar las fuertes temperaturas es la lamentable realidad que viven muchas personas en la capital poblana con imágenes de alejandro sánchez alberto rueda esteves noticieros televisa bueno y si este fenómeno meteorológico también causó algunos destrozos mire derribó por ejemplo un árbol en esta puebla capital debido a las intensas ráfagas que usted y yo sentimos ayer esto ocurrió en la zona de la diagonal trabajadores al servicio del ayuntamiento de puebla realizaron trabajos nocturnos para retirar uno de los árboles que se cayó por las ráfagas de viento que se sintieron la tarde de este martes en la capital poblana el árbol que se desplomó estaba en el camellón central de la diagonal defensores de la república entre avenida reforma y la 27 norte con una motosierra los trabajadores de la comuna realizaron la segmentación del tronco ramas y la copa para después subirlos a una camioneta y retirarlos del lugar personal de tránsito municipal realizó el cierre de las vialidades para permitir los trabajos y evitar la posibilidad de algún percance Ejecatlmello Sánchez Noticieros Televisa Vamos a enlazarnos ahora mismo con Gustavo Arisa Salvatore, quien es el secretario de protección civil de esta puebla capital Secretario, ¿cómo estás? Buena tarde Estimado Iván, muy buenas tardes, a sus órdenes Gracias por aceptar la comunicación Operativos por las lluvias, los remanentes, el frío para las próximas horas, Gustavo Así es, todavía tenemos activado el operativo Acuario que ahorita permanece activo por los fuertes vientos que se han suscitado Todavía en la mañana tenemos este viento que alcanzaba los 35 kilómetros por hora Así es Y también lluvias que tuvimos por la noche Lluvias que tendremos también seguramente hoy por la tarde-noche tal vez de fuerza muy fuerte Hay que esperar todavía los remanentes del frente frío número 4 que aunque ya se desplazó, pero todavía sigue dejando algunos remanentes algunos estragos también que causó en la ciudad pero estamos trabajando fuertemente principalmente en avenidas calles de la ciudad con el Comité para la Prevención de Inundaciones que está trabajando para desasolvar alcantarillas desasolvar drenajes en la ciudad de Puebla Sabes que el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado descenso de temperatura para las próximas horas y no hablo de horas, hablo de 24, 48 horas Sí, exactamente, de días Gustavo, tengo una pregunta muy particular Desafortunadamente este frente frío número 4 ya dejó una víctima mortal una mujer que vivía en la calle, en la vía pública ¿Quién se hace cargo de estas personas que están en las calles de Puebla? Que no son una ni dos, son muchísimas más No, son muchas que van Nosotros nos hacemos cargo de visitarlas Nosotros nos hacemos cargo de pasar a ofrecerles Por lo regular a todos ellos se les ofrece el dormitorio municipal en las noches Desafortunadamente la gente no acepta ir al dormitorio municipal Lo que hacemos es que les dejamos un cobertor, una cobija para que pasen la noche algo caliente para que puedan tomar pero desafortunadamente son gente indigentes en su mayoría que no aceptan moverse del lugar que no aceptan ir al dormitorio municipal y eso complica mucho las cosas porque nos ponen en un predicamento por un lado los queremos ayudar pero por otro lado ellos no se dejan ayudar y tenemos las condiciones para ayudarlos tú conoces el dormitorio municipal es un espacio muy digno es un espacio donde ellos pueden tener desayuno, comida y cena servicio médico, regaderas una cama limpia ¿Podríamos decir que entonces es un vacío legal o que impide que ustedes los muevan y les salven la vida? Es que no los puedes obligar, Iván no puedes obligar a una persona estarías pasando por arriba de sus derechos constitucionales al obligarlos a llevarlos no puedes retener a nadie por fuera de su voluntad entonces nosotros los invitamos a que vayan los invitamos a que incluso los llevamos el DIC también está muy pendiente de ellos y hacen sus recorridos y también tienen una camioneta especial para trasladar a estas personas pero desafortunadamente el 90, el 85% no acepta Dime más o menos cuánta gente calculas tú que esté en esta condición en las calles hoy día en Puebla Tenemos alrededor de unas 45 personas que están en las calles tenemos que hacer, como tú sabes cada vez que empiezan los fríos tenemos que hacer un recuento nuevo porque muchas de ellas se van incluso a otros estados, a otros municipios empiezan a migrar y muchas veces también vienen a Chapuela no hay mucha gente que te encuentra de Oaxaca, de Veracruz que vienen a Chapuela Muy bien, Gustavo te dejo por ahora te agradezco mucho la explicación que nos das Gracias y buena tarde Hasta pronto secretario vamos, ¿quién lo iba a decir? Hoy la muerte también es un derecho al que tienen, bueno pues estas personas que están en condición de calle un derecho el derecho a morir ahí, congelados muy complicado muy complicado de entender vamos al clima si le parece bien Alma Olival, muy buenas tardes Tiempo del Clima revisamos las condiciones meteorológicas y todavía este frente frío número 4 sigue siendo de las suyas a pesar que va de salida deja una masa de aire polar y por lo tanto las bajas temperaturas se registran en la zona noreste centro, oriente, sur y sureste de territorio nacional con evento de norte todavía en la región del Golfo de México fuertes precipitaciones para Veracruz, Tabasco y también para Campeche cabe resaltar que toda la península de Yucatán va a tener lluvias posiblemente torrenciales y también afectamos la zona del Golfo de Tehuantepec del lado del Pacífico Mexicano tenemos este ciclón tropical marí el cual se aleja de territorio nacional a pesar de ello deja bandas nubosas y por lo tanto podrían registrarse ligeras precipitaciones en las costas del Pacífico Centro y Pacífico Sur son las condiciones meteorológicas revisamos la temperatura actual y el pronóstico a detalle en la ciudad de Puebla al momento tenemos un cielo despejado parcialmente nublado con un valor oscilando de los 21 a los 22 grados Celsius las ráfagas de viento van de 14 a 20 kilómetros por hora y a las 9 de la noche 16 grados Celsius con 30% de probabilidad de lluvia los próximos 3 días vamos a estar amaneciendo con temperaturas muy bajas con probabilidad de precipitaciones los próximos 3 días principalmente mañana jueves estaremos amaneciendo con una temperatura de 9 grados Celsius y sensaciones térmicas incluso de 7 a 6 grados y una máxima de 23 el viernes tan solo 5 grados en la mañana y una máxima de 22 a 23 para la tarde sábado la temperatura mínima se estará registrando entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche de la mañana y será de 7 grados Celsius con máxima de 24 a 25 prácticamente de 0 a 5 grados Celsius en algunos municipios de la entidad poblana así que abrigarse muy bien hasta aquí el pronóstico del tiempo mi cuenta en Twitter para más detalles del clima y recomendaciones en Arroba Almaba TV continuamos contigo Iván muchas gracias gracias Salmita estamos en comunicación mire el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta confirmó sí confirmó la autenticidad de este video en el que se observa pues la presunta muerte Nayeli de la Cruz una joven de 20 años de edad originaria de Tecamachalco Nayeli N pues fue vista por última vez el 24 de septiembre alrededor de las 15 horas cuando se dirigía a su trabajo en una pizzería tiempo después su primo encontró en redes sociales un video donde se observa presuntamente a la joven pues desnuda arrodillada y con un paño que cubre su pecho y su vientre el mandatario informó que hasta el momento no han ubicado los cuerpos o en este caso serían los restos los restos de la joven y vamos tampoco de su pareja ¿sí? refirió que agentes de la Fiscalía General del Estado ya ubicaron el sitio donde existen restos hemáticos y ya cuentan también con indicios que dan línea directa con los probables responsables de este hecho delictivo mientras que sobre el caso de Marlene otra joven pero de 26 años de edad hallada sin vida en el municipio de Atlisco en el boulevard ferrocarriles allá en la carretera hacia Izúcar de Matamoros el pasado 25 de septiembre nos ofrecieron detalles para no enterpecer las investigaciones y desde esta señal todos los que estamos aquí le pedimos su ayuda para localizar a Andrea Andrea es una jovencita de apenas 15 años de edad 15 añitos tiene una semana desaparecida ella es Andrea Mesa Méndez tiene 15 años amante de los caballos sueña con ser médico veterinario y desde hace una semana está desaparecida la última vez que se le vio fue cuando su madre la dejó una calle antes del trabajo cerca del Zócalo de San Francisco Totimehuacán trabajaba ahí mismo en una tienda de rocas ahí mismo aquí en San Francisco su horario era a las 8 y salía a las 8 ¿quién la recogía? ¿alguien pasaba por ella? no yo la iba a encontrar no exactamente la recogía bien a su trabajo a decir de su mamá previo a la desaparición Andrea no mostró ningún comportamiento extraño la mujer señala que su relación es buena y que no había motivo por el cual quisiera irse de casa que la vamos a buscar ahora sí no importa qué tiempo nos llevemos que tenemos que buscarla ahora sí estamos los dos y ahora sí entre los dos no vamos a parar hasta encontrar a mi hija por este motivo las autoridades ya siguen las pistas para encontrar a Andrea el mayor temor de su familia es que alguien la tenga por la fuerza o haya caído con engaños en alguna red de trata de personas que yo dije mi hija ahora sí era una niña muy tranquila muy tranquila muy ahora sí te decía las cosas que sentir ahora sí era muy muy franca pero yo digo que la tienen a la fuerza que se la llevan a la boca con engaños que me regresen a mi hija que no le llevan así que no le llevan que quiten su alegría su alegría y sus deseos de salir adelante si usted la llega a ver no duda en contactar a las autoridades mientras tanto la familia Mesa Méndez no descansará hasta dar con el paradero de quien consideran la alegría de su hogar André por favor ahora sí regresa a la casa ahora sí nosotros te estamos esperando ahora sí te necesitamos ahora sí la alegría de la casa porque ella era la que nos hacía reír pues la verdad no se hace falta mucha porque ella era la que nos sobramos a reír por cualquier cosa era muy es muy alegre rocío carvente noticieros televisa y mire después de más de 10 años de estar reportadas también como desaparecidas pues nada que fueron localizadas en el estado de México estas dos poblanas cheque la historia tras 16 años desaparecidas se encontraron con su familia la comisión de búsqueda de personas de Puebla localizó a Irene Shawé y Gabriela Mauricio madre e hija reportadas como desaparecidas en el municipio de Tepatlasco hace más de una década fue el 19 de junio cuando el organismo detectó la desaparición de ambas mujeres por lo que buscó comunicación con los familiares iniciando con las acciones para localizarlas a través de la publicación del boletín de búsqueda diligencias de campo y solicitud de información se conoció que ambas podrían encontrarse en Iztapaluca Estado de México por lo que en colaboración con la comisión de la entidad mexiquense y autoridades municipales se iniciaron los trabajos para encontrar a Irene y Gabriela este miércoles la titular de la comisión de búsqueda de Puebla María del Carmen Carabarín Trujillo en compañía de los familiares de ambas mujeres acudieron a Iztapaluca para el reencuentro después de tantos años si usted no ha podido localizar a un familiar comuníquese al 22 22 46 38 30 extensión 114 Héctor Rangel Noticieros Televisa No cabe duda que las autoridades están perdiendo rápidamente eso la autoridad ante una sociedad enardecida por un sinfín de cuestiones mire lo que pasó aquí en Tlaxcala esto sucedió entre una autoridad la autoridad municipal y una ciudadana en este video difundido ya en redes sociales vamos que corre como pólvora se observa como una mujer discute con el presidente municipal de Papalotla si si es un municipio él se llama Jesús Herrera bueno pues la supuesta falta de obras públicas fue motivo pero cuando el edil el motivo la discusión si pero cuando el edil le reclama en torno a sus acciones que han afectado a la localidad ella se acerca y mire lo que hace cheque usted lo que hace con la autoridad y así se dio la vuelta vamos se dio la vuelta y se fue mejor para el presidente municipal esto está pasando con la autoridad bueno en otras cosas fueron liberados los dos detenidos por vender alcohol aparentemente adulterado le decía yo en San Salvador el Seco se acuerda ayer se lo informe sin embargo la Fiscalía General del Estado detuvo un tercer implicado en entrevista el fiscal Gilberto Higuera Bernal dijo que se está revisando la determinación de un juez de la Casa de Justicia de Ciudad Cerdán quien puso en libertad a estas personas en cuanto al tercer detenido el fiscal comentó que ya estaba vinculado a proceso y que los operativos eran constantes para evitar claro la comercialización de esto que francamente es verdadero veneno bueno en Veracruz ocho personas fíjate esta historia es tremenda fueron atropellados cuando realizaban pues una fiesta así ahí en Coatzacoalcos en la fiesta así había cerca de 50 personas sentadas en la calle cheque usted ese dato sentados todos en la calle cuando de repente pues llegó un mequetrefe los arrolló el conductor todo parece indicar que se encontraba en estado de ebriedad y de inmediato fue detenido por los demás asistentes a esta fiesta que se hacía en la vía pública en estas imágenes en Tabasco el desbordamiento del río Puyacatengo debido a las intensas lluvias precipitaciones pues nada se desbordó causó estragos en la localidad de Vicente Guerrero las nieves Lerma y San Lorenzo los usuarios de redes sociales captaron el momento justo en que la fuerza de la corriente y vaya que sin duda trae fuerza se lleva de lleno los animales y hasta camionetas una que se encontraba estacionada mire donde quedó se la está llevando ya se la llevó se la se está llevando la camioneta bueno la revisión obligada por supuesto esta tarde también en torno al comportamiento del COVID a nivel internacional o bien a nivel mundial mire aquí le tengo los datos positivos Estados Unidos ahora 7 millones 148 mil 45 casos en todo su territorio la India 6 millones 145 mil 291 casos Brasil 4 millones 4 millones 745 mil 464 brasileños contagiados y en México mexicanas y mexicanos 738 mil 163 a lo largo de estos últimos seis meses revisamos rápidamente también los datos que están relacionados con los decesos esas son las cifras pues lamentables que tenemos que reportar de Estados Unidos ya 205 mil muertos vamos 205 mil 72 para ser exactos Brasil 142 mil 58 la India 96 mil 318 y según los números oficiales claro los oficiales en México 77 mil 163 mexicanas y mexicanos muertos por el COVID y para que no quede duda mire ya es por decreto los poblanos vivimos en etapa de pandemia sí pero en código naranja a pesar de que evidentemente la federación nos pone en posición amarilla no aquí estamos en naranja y la intención es evitar un alza en los contagios por COVID el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta promulgó un decreto este martes para reiterar la permanencia de las medidas de prevención propagación y contagio del SARS-CoV-2 en el documento publicado este martes 29 de septiembre señala que no obstante el anuncio que ha hecho la federación para que la entidad poblana pase al color amarillo del semáforo epidemiológico se reiteran y permanecen las medidas sanitarias dadas a conocer en los lineamientos para la reapertura responsable de las actividades económicas de recuperación del empleo y sociales así como sus respectivas reformas publicadas el 7, 12 y 27 de agosto en el periódico oficial del estado de Puebla además de la obligatoriedad de cumplir los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral los sectores industrial comercio servicios servicios y actividades sociales pueden realizar sus actividades con un aforo reducido al 30% con horarios restringidos y con medidas de higiene estrictas asimismo se mantienen cerrados y suspendidos los salones de eventos especiales los servicios de banquetes eventos deportivos no profesionales conciertos centros nocturnos bares y cantinas así como cines balnearios baños públicos reuniones sociales de más de 10 personas museos la estrella de Puebla el teleférico y todo establecimiento de la industria de reuniones este decreto ya está en vigor y se derogan todas las disposiciones que se opongan a él con información de G. Carmello Noticieros Televisa mire por cierto que el agua el agua potable seguirá llegando a las zonas que no tienen distribución y esto es un apoyo incondicional sin duda alguna mientras dure la pandemia para garantizar el acceso al agua potable durante la pandemia del coronavirus en Puebla se mantendrá el programa estatal en conjunto con el sistema operador de agua potable y alcantarillado porque el agua es tu derecho este programa porque el agua es tu derecho se va a continuar hasta que concluya la emergencia sanitaria en el área conurbada de Puebla porque este SOAPAP está obligado al suministro no solamente el municipio sino de áreas de los municipios de San Andrés y San Pedro y Cholula ¿qué otros? Cuauhtlancingo Cuauhtlancingo y Amozoro Con la instalación de hidrantes se benefició aproximadamente a 9.760 habitantes que al inicio de la pandemia no contaban con agua potable para atender sus necesidades básicas aunque el semáforo epidemiológico federal marca Puebla en color amarillo los cuidados se mantienen en código naranja puesto que el estado ocupa el número 7 de mayor número de población con contagios y es el sitio 14 por casos activos en la actualización de pacientes nuevos con positivos a COVID-19 el titular de la Secretaría de Salud José Antonio Martínez García reportó 82 casos más en las últimas 24 horas y 12 muertes en 72 horas de 759 activos 398 se encuentran hospitalizados y 75 reciben ventilación mecánica con un acumulado de casos positivos de 33.634 82 casos activos más continúan los sitios de mayor incidencia de la pandemia en la zona conurbada con el 71% y en la ciudad de Puebla con el 64% lamentablemente profesionales de la salud médicos y enfermeras se suman a los pacientes con el virus sabemos que tenemos activos activos en relación al personal de salud médicos 31 enfermeras 56 y otros profesionales de la salud 27 lo que suma 114 trabajadores para la salud activos en este momento ante el inicio de las bajas temperaturas la campaña de vacunación contra la influenza en Puebla comenzará con el personal de salud en el estado además las primeras 300 mil de las más de un millón de dosis se aplicarán a menores de 5 años adultos mayores mujeres embarazadas y personas con comorbilidades como diabetes hipertensión entre otras la fiscalía general del estado de Puebla logró recuperar el cuerpo de una víctima de homicidio que vecinos de San Miguel eso lo va a recordar pues lo habían arrebatado se lo quitaron al personal del médico forense de acuerdo con información de la propia fiscalía después de varias horas de diálogo lograron que la familia entregara el cadáver pues de no hacerlo podrían incurrir incluso en un delito la unidad especializada en investigación de homicidios ya realiza las diligencias correspondientes para dar con él o los responsables de este probable asesinato miren las letras están de luto a nivel mundial uno de los humoristas gráficos más reconocidos a nivel del mundo por supuesto es uno de los más traducidos del idioma español falleció hace unas cuantas horas a los 88 años de edad se trata de Joaquín Salvador Lavado usted y yo lo conocimos pero vamos por mucho por ser el famoso Quino el padre de Mafalda nació en Mendoza Argentina en 1932 la noticia de su fallecimiento fue confirmada por su editor hace pues unas cuantas horas el gran ilustrador sufrió un accidente vamos en este caso cerebro vascular sin duda el nombre de Quino estará ligado pero por siempre vamos por siempre al más famoso de sus personajes la siempre inteligente Mordaz Audaz Mafalda que justo ayer justo ayer cumplió 56 años de haber sido publicada por primera vez con mi compañero Cristóbal ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Muy buena tarde nos encontramos en la carretera federal de Tehuacán donde en estos momentos elementos de la policía estatal así como agentes de vialidad del estado trabajan en diferentes dispositivos de seguridad sobre todo en revisión al transporte público pero también lo han hecho con pipas para detectar si llevan hidrocarburo ilegal también contra automovilistas y algunos motociclistas que han sido sospechosos mencionarte que este operativo es parte de la estrategia de seguridad que el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta ha implementado en diferentes puntos no solamente del estado sino de la ciudad de Puebla después de que se hayan presentado varios asaltos al transporte público es por eso que es como en estos momentos así es como están trabajando los elementos de seguridad del estado tanto vialidad como seguridad pública Iván muy bien Cristóbal en vivo gracias allá en lo que se refiere justamente a la zona de operativos vamos a la pausa no se vaya regresamos al final de este espacio bueno miren a los delincuentes los tratan pues con suma delicadeza si los tratan con cortesía vamos casi 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 se quitan el sombrero pero con el resto de la población los tunden con todo miren Puebla en lo que va del año se tienen registro de 585 denuncias por abuso policial en su mayoría de elementos municipales tres ayuntamientos uno Huachinango dos San Martín Texmelucan y tres la capital poblana con más problemas bueno y este que le presento hoy es otro bache bueno es un par de baches huérfanos si ahí todos los días crecen y crecen y crecen en medio del desconcierto y por supuesto en medio de las serias serias complicaciones ahí en la 44 norte y en la 14 oriente amigos hasta aquí la información a todos muchas gracias buena tarde buen provecho cubrebocas y unos segundos de silencio gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.